En Cámara de Seguridad quedó registrado cómo algunas personas hacen caso omiso a la prohibición de fiestas y reuniones en el municipio. Habitantes del sector conocido como Primero de Mayo denuncian que desde el sábado en la tarde, unos vecinos iniciaron una fiesta que en horas de la madrugada del día domingo terminó en golpes. Autoridades atienden la situación, pero no imparten ni un solo comparendo por violar lo dispuesto. El licor fue bastante difícil el viernes y sábado, sobre todo el sábado, donde no solamente en ese barrio se presentaron inconvenientes, sino en varios sectores de Ocaña, donde empezando el día empezó la gente a consumir licor desde las 4 o 5 de la tarde y ya sobre las 9, 10, 11 de la noche empezaron a haberse materializado todos estos eventos de riñas y demás, donde la prioridad de la policía era llegar a atender, tratar de evitar lesionados y demás, y poder atender las riñas y dispersarlas en todos los lugares donde atendimos los eventos. Sin embargo, los implicados no se llevaron ni una sola sanción, aunque fueron varias las faltas cometidas. Las autoridades afirman que su objetivo es evitar que las personas resulten lesionadas, más no llegar a ver a quién se le puede imponer el comparendo. En esa pelea en especial que usted me dice, eran aproximadamente unas 35 o 40 personas que estaban en el momento de la pelea. Empezó supuestamente con una tomata en la casa de cada uno, salieron a la calle, nos llamaron para el tema de la riña, llegamos allá y lo primero que hicimos fue evitar que se lesionaran a alguna persona y poder dispersar a la gente del lugar. Al parecer los comparendos los imponen, según los criterios de los miembros de la policía que atienden estos casos y no conforme lo dictan las normas actuales por violar lo dispuesto.